Muy buenas noches y muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver esas temperaturas máximas del día de hoy que alcanzaron los 85 grados. Así es que estuvimos 4 grados debajo de lo normal que serían esos 89 grados. Las temperaturas mínimas estuvieron en unos 72 grados. Ahora pasamos a ver cómo están las temperaturas para el Big Country. En estos momentos nos encontramos mayormente en los 70's. Todavía tenemos algunos 80's. Tenemos Robert Lee con 81 grados. Pero aquí en Abilene y también en Sweetwater, Brownwood, tenemos unos 75 grados. Knox City tiene 79 grados. Y en Espermont tenemos unos 76 grados. Ahora pasando a ver cómo están esos vientos. Están bastante calmados. Están girando desde el sureste. Nos encontramos con unas 8 millas por hora aquí en Abilene. Y más al oeste tenemos Jayton y Snyder con unas 10 y 11 millas por hora. Ahora pasando a ver el radar cronológico para las próximas horas. Aquí podemos ver esta línea de lluvias y tormentas. que esperemos que llegue hacia nuestra ciudad. Y eso esperemos que sea ya más o menos para después de las 3 de la mañana. Podríamos ya ver alguna de esas lluvias. Y posibilidades también de tormentas para la madrugada de mañana. Y bueno, esas lluvias van a continuar. Y bueno, esperemos ya para después de las 11 de la mañana. se van a retirar toda esa actividad, pero de nuevo regresa para la noche. Aquí podemos ver otra vez otra línea de lluvias y tormentas para la noche del miércoles. Más o menos a las 10 se encuentran esas lluvias y tormentas hacia el oeste. Arribando más o menos a la 1 de la madrugada. Pero podemos ver que pierde potencia. Ya no se ven tantas esas tormentas. Así es que ya veremos más de cerca cómo estarán las cosas para lo que es mañana. les tendré una actualización mejor. Bueno, eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Gina.